Vamos a tomar contacto ahora con el Secretario de Turismo de la Provincia de Entre Ríos, el señor Jorge Sato, que tiene la generosidad de atendernos el día después de un análisis que hizo frente a los medios de comunicación en una conferencia de prensa a la que no pudimos asistir por obvias razones. Estamos al aire justo al mediodía. Lo vamos a saludar. Jorge, ¿cómo le va? Buen mediodía. Sergio Fischer y Javier Aragón los saludan. ¿Cómo andan? Hola, buen día. ¿Cómo estás, Sergio? Un gusto estar con ustedes. Bueno, gracias por atendernos. Recién fuera del aire, hablando con Javier Aragón, me decía que hoy a la mañana le estuvo haciendo un reportaje y que ayer a la mañana le estuvo haciendo un reportaje y le pedía algún tipo de explicaciones desde la lógica, por qué cuando hay tan poca plata la gente se moviliza tanto. Y le voy a agregar una pregunta más. ¿Cómo es que Entre Ríos aparece segunda en el ranking nacional y detrás de quién? Bueno, la explicación es... Yo voy a arriesgar algún pronóstico por algún conocimiento o formaciones que tengo, más allá de lo turístico, algunas cosas a las que me he dedicado. Los comportamientos sociales son diferentes de los comportamientos individuales. La misma persona tiene comportamientos diferentes en lo individual que cuando está en masa, digamos. Y si bien el turismo no deja de ser una actividad individual, pero bueno, involucra a la familia y por ahí a veces... Yo creo que a partir de la pandemia y del post-pandemia, en la escala de valores de la gente, se modificó bastante. Y priorizó lo relacional, priorizó su calidad de vida, priorizó el visitar a un amigo, el volver a su pueblo, el ir a ver un familiar o un hermano que vive en Córdoba y que hace tres años que no lo veo, porque pasó esto, pasó aquello. Y bueno, cuando tomamos conciencia de que alguna situación como fue la pandemia nos impide alguna libertad que tenemos de transitar, de decidir, ahí me parece que hubo un clic. Y el turismo, a pesar de las grandes dificultades económicas que hay, que todos la sabemos, y que la plata no alcanza y que la nata está cara y demás, mucha gente y muchas familias han decidido, che, no vamos a cambiar el auto cada tres años, vamos a hacerlo cada seis y vayamos de viaje y volvamos a visitar tal lugar, que nos trae buenos recuerdos, lo que fuera. Disfrutar la vida en buena hora y bueno, y el turismo va en línea con eso y se ha visto beneficiado. En una situación económica que parecía que el turismo iba a tener las toas en contra, sin embargo, es una actividad que la gente elige. El concepto de la vida es hoy, digamos, ha primado por sobre lo económico. Absolutamente, sí, sí, sí. Ahora, la segunda parte de la pregunta está relacionada de por qué Entre Ríos y detrás de quién, digo, en un segundo escalón, es mucho para la provincia. Es mucho, pero es uno de nuestros objetivos. Esto fue en un periodo muy corto ahí, en un fin de semana, que si bien fue extra largo, no es una temporada, ¿no es cierto? Esto no es, digamos, es una muestra, no es una contante, ni es un resultado final. Hay que ser realistas en esto, pero está dentro de nuestros objetivos. Entre Ríos tiene con qué, está geográficamente muy bien posicionado, muy cercano a los centros emisores, tiene atractivos necesarios para hacerlo, pero hay cosas también que le faltan. La capacidad hotelera, algunas cosas como esas, por ejemplo. Pero bueno, este dato salió de Información Nacional, que dice que el lugar más visitado fue Mar de Plata, y toda la zona ahí de la costa, y el segundo lugar estuvo la provincia de Entre Ríos. Los destinos elegidos en la provincia de Entre Ríos, porque hay claras diferencias entre las dos costas, digo, más allá de la disputa histórica sobre si la costa del Paraná o la costa del Uruguay, algo que en algún momento hasta llegó a dividir las aguas también en la toma de decisiones de la política en función del turismo, digo, ¿cómo se distribuyó ahora? Digo, porque la verdad que los que nos quedamos acá en la ciudad de Paraná vimos un movimiento intensivo durante el fin de semana, a pesar de una propuesta no demasiado profusa. Bueno, nosotros proponemos eliminar esa división, incluso no tenemos desde nuestra gestión el concepto de los corredores, corredor del río Uruguay, corredor del Paraná y corredor del centro. Incluso existían tres cargos que había coordinadores de los corredores, en nuestra administración ya no existen ninguno de esos tres cargos, y proponemos una gestión a través de microregiones. Existe la de la Tierra de Palmares, por ejemplo, que abarca Colón, Vigelis, Aguajay, San José, toda esa zona ahí que está en torno del Palmar. Ahora el 12 de abril se va a presentar en Gualeguaychú otra microregión, que es nueva, de los pueblos del sur, que encabeza a Gualeguaychú, por supuesto, e incluye a La Roca, a Ordinarraim y algunas otras aldeas ahí de la zona, pueblitos más chicos que tienen recursos. Yo estuve este fin de semana largo en Chajarí, recorriendo también Villa del Rosario y Santa Ana, y probablemente se incorpore federación a lo que se llama microregión de los Azares. Y bueno, después está la zona del Perilago, con Concordia y varias comunas ahí. Y acá lo mismo, en la zona de las aldeas de Paraná, que bueno, está medio ahí frustrada esa microregión, pero hay que recuperarla. Lo mismo acá en la zona de Villurquiza o en la zona de La Paz. Tiene una gran potencialidad la costa del Paraná, y nosotros, además de esto de la microregión y eliminar los corredores, tomamos Entre Ríos como un destino único. Cuando salimos a promocionar, salimos a promocionar la provincia de Entre Ríos. Bien. Independientemente de cuál lugar elijas. Después, por supuesto, la diferenciación viene, y la elección del turista también. Pero nosotros le damos un menú de opciones. No es lo mismo el río Paraná que el río Uruguay. Tienen distintos comportamientos, distintos tamaños, y se realizan diferentes actividades. Pero queremos romper con esta distinción verde. Más vale hacer una distinción positiva que negativa. Sí, me surge una pregunta adicional respecto a este tema. ¿Por qué, desde su conocimiento psicológico, apelando a la psiqui social, ¿por qué a nosotros nos queda tan lejos Colón, por ejemplo, desde Paraná, y si vas a la provincia de Córdoba, uno está desayunando en Carlos Paz y de repente se encuentra almorzando en Capilla del Monte y las distancias son iguales y no nos damos cuenta? Porque somos nosotros, inconscientemente, que ponemos el freno. Y, bueno, en eso estamos trabajando muchísimo, en explicar al prestador o al director de turismo de algún lugar que, por ejemplo, quiere perforar para tener termas. Pero si hay un complejo termal a 50, 60, 70, 80 kilómetros, es suficiente, ya ese es el atractor. Vos lo que tenés que hacer es generar otro atractivo. Alternativo. Para que, a veces, que ya vino por las termas del pueblo vecino, venga a tu lugar a conocer tu museo, tu parque, tu propuesta de pesca, tu propuesta de turismo-aventura, tu viñedo. Tenemos que romper un poco eso. A veces nos ponemos un límite sin tomar en cuenta que la gente de las ciudades grandes hace esos 70, 80 kilómetros para ir a trabajar, quizás. Lo hace todos los días. Mucho más, por supuesto, lo va a hacer cuando está de turismo. Que el viajar forma parte de conocer el paisaje y de disfrutar en familia esa media hora, 40 minutos que te puede llevar trasladarte. No es para nada un límite. En concreto, el Palacio San José, que está ahí en el medio del campo, lo puede vender el que está alojado en Colegoychul, que está alojado en Concepción, el que está alojado en Colón. En un caso le quedará 20 kilómetros, en otro le quedará 80, en otro le quedará 70. Pero es un destino, es un producto para que lo vendan todos. Ni hablar Rosario del Tala, Vaso, los que están ahí en la zona aledaña. Sí, hay también un turismo rural y al que le falta mucha explotación. ¿Ustedes lo visibilizan a eso? Digo, tenemos un montón de aldeas como en la costa del Uruguay, colonia Hawker, por ejemplo, Hawker. Digo, hay hasta el mismo Lievig, que no tiene tanta difusión en esta costa. Hay gente que a lo mejor ni sabe que existe Lievig en la costa del Uruguay. Lo mismo le pasa a los de la costa del Uruguay con la costa del Paraná. Digo, esas distancias, ¿cómo se resuelven? Digo, distancias desde el conocimiento, ¿no? Ya no geográficas, del conocimiento. Es decir, salgo de Paraná y me quedo en las termas de Villaguay para después ir al Perilago a pescar en Salto Grande. Se me ocurre, ¿no? Digo, esas distancias, ¿cómo se acortan? O sea que vos dabas el ejemplo de Córdoba y nos pasó a nosotros estando... El 12 de marzo se hizo una reunión del Consejo Federal de Turismo en Córdoba. Yo estaba sentado con una persona que es amiga, además, por otras cuestiones, Darío Capitani, que es el presidente de la agencia Córdoba. Bueno, ellos sabemos lo que es Córdoba en turismo, lo que significa la gestión que tiene. Esta agencia tiene 200 empleados, para que te des una idea. O sea, hay un laburo tremendo. Entonces, hablando con Darío, le digo, bueno, ellos reciben 5 o 6 millones de turistas por año. Y le decía, ¿cuál es tu principal aportante? Así como nosotros tenemos a Buenos Aires, esperaba yo esa respuesta, me dice, no, no es Buenos Aires. Ah, y bueno, entonces, ¿qué es Rosario? No. No, tampoco, me dice, ¿no sabés quiénes son? Ustedes. Y entonces me dicen los cordobeses. Y ahí, a mí se me dispararon dos cosas inmediatamente. Una, la comparación con Entre Ríos. La necesidad que tenemos de que el entrerriano conozca todo Entre Ríos. Sí. Y que se convierta en ese difusor, en ese influencer, como es el cordobés de Córdoba, ¿no? Y la otra es ir a hacer promoción a Córdoba, para decirle al cordobés, con todo respeto, que también puede salir de su provincia y hacer turismo en Entre Ríos. Sí, claro. Y por eso decidimos ir y hacer esa acción directa, estar en las calles, hablar con actores del turismo. Y ya estamos recibiendo, en este fin de semana pudimos detectar, acá en Paraná concretamente, la llegada de cordobeses. Y vamos a seguir trabajando con ese mercado. Hola, Jorge, Javier Aragón. Los cordobeses son unos mentirosos grandotes. Sacan en el medio de algo, te dicen, el centro de la República hay un mástil. Incomprobable. Pero bueno, son habilidosos en eso. Tenemos que agarrar esas picardías, los entrerrianos. Ya las vamos a aprender, me parece. Te quería consultar. Yo nací y me crié en la zona rural de Entre Nogoyá y Gualeguay. Y siento todavía esa atracción del interior. No me siento paranense. Y se viene hace casi 30 años que vivo acá. Y noto que Paraná es una ciudad rara, atípica. Y bien comparabas vos con Sergio, la cuestión de cómo la comunidad empuja. De la más chiquita a la más grande del interior para enorgullecerse cuando tiene algo para ofrecer turísticamente. Si no lo tiene, lo busca a la vuelta. Fíjate vos, ahora el 6, pasado mañana, en Nogoyá, un club, está Daniel Koch y otra gente, casi del punto de vista privado, traen alaberizo. Les cobra una fortuna, un camión lleno de plata les cobra. Y está todo el pueblo, y yo sé que el gobierno entrerriano, a través de tu área, la policía, le están dando una mano grande y otros municipios. Y están haciendo una especie de microturismo, porque la capacidad hotelera de Nogoyá es chiquita. Entonces están trabajando con Crespo, con Ramírez, con Victoria, con Lucas González. Bueno, están haciendo ahí una serie de acciones para contener a la mucha gente que va a ir. Digo, es en Paraná. Y recordábamos con Sergio la semana pasada, el último recital de bandas grandes o de números importantes en la cancha de patronato, Rodrigo, Joan Manuel Serrano, el 2001. Después la parte empresarial de Paraná está en deuda porque quieren traer un grupo de música tropical de Santa Fe, que merece el mayor respeto, pero quema de lo mismo. Entonces, ¿por qué no se puede dar ese salto de calidad como lo puede dar esta gente de Nogoyá, o de Basagilbas, o del que sea del interior de la provincia? Colón, con la fiesta de arte. Bueno, Colón, hay que sacárselo el sombrero. Bueno, también pasan cosas muy buenas en Paraná. Sí, no, ya sé, pero llená la cancha de patronato, que se arriesgan los empresarios. No digo el club patronato. Pero, digo, le falta una maduración a la parte empresarial de Paraná. Sí, el turismo tiene, y la provincia nuestra en particular, tiene mucha oferta, muchas posibilidades. Tiene enfrente a Santa Fe, a Rosario y a Buenos Aires. Entonces sabemos que hacemos una propuesta y vamos a tener público. Entonces es muy tentador por ahí diversificar. Y eso es un poco la misión que desde acá nosotros tenemos que tener. Yo no tengo la respuesta, ni por asomo, a todas las cantidades de situaciones que se dan, que por suerte son positivas, ¿no? Es como cuando un director técnico dice, tengo tres nueve para poner, este es el problema que quiero tener. Lo tengo a Cavani, lo tengo a Benedetto, lo tengo a tal, es decir, bueno, o la selección, ¿no? Es un lindo problema tener tanta variedad, tantas cosas. Lo que está claro es que no lo puedo poner a los tres. Y así como no puedo poner a los tres, tampoco puedo desarrollar fuertemente tres productos. Paraná, dada su característica, yo acá no me quiero meter en terreno de, que es de Clavenzani no mío, pero con quien trabajamos en conjunto, a pesar de pertenecer a gobiernos de signos opuestos, tenemos muy buen diálogo y vamos a dar muy buenos resultados al turismo. Paraná ha optado claramente más por el turismo de eventos, en razón de la capacidad hotelera que tiene, de la realidad que tiene, de que es una ciudad capital, que de lunes a viernes pasan determinadas cosas y fines de semana pasan otras. Son los comportamientos que hay que analizar muy en profundidad, con profesionales, con varias ramas. Y hay eventos claramente, como la fiesta de los disfraces, que, bueno, convoca muchísimo. Y, bueno, son direccionamientos que se van dando. No quiere decir que uno desprecie determinadas actividades, pero va eligiendo por otras, nada más. Nosotros estamos, en esto que vos decís, de lo que está pasando en Nuevo Allá, yo vi la propuesta de la Berizo, la vi en la fiesta de la miel en Maciá, había una ficha que me llamó la atención. Estamos proponiendo el asociativismo, y hay unas imágenes del Palacio de San José, que pasa lo mismo, el asociativismo, las comunidades turísticas, en microregiones, que ya no obedecen a lo que es los corredores, sino a llevarlo a estos grupos, así que se van asociando, y que pueden animarse a hacer propuestas convocantes. Y yo te quiero hacer la última consulta de mi parte, Jorge. Me parece que, sin querer queriendo, ustedes han hecho un trabajo interesantísimo, por lo menos, no han recibido las críticas de los sectores empresariales o privados de Entre Ríos, que en la anterior gestión, no sé por qué motivo estaban distanciados y enojados con el gobierno entrerriano o con las autoridades de turismo. Había una mala onda, realmente increíble. Así lo hacían notar desde la Cámara Entrerriana de Turismo. Hoy eso se ha saldado, hay un trabajo conjunto entre las municipalidades, que no son del signo político con ustedes, pero han logrado esa armonía, incluso también con el sector privado. Y me parece que el resultado de este fin de semana largo es ese trabajo conjunto de estos sectores. Se llama técnicamente sinergia, que es cuando las energías que todos tenemos y que ponemos, las conducimos hacia un mismo objetivo. distinto de la sinergia o lo opuesto es la dispersión. Yo voy en un carro, pongo tres caballos y si un caballo toma para la derecha, el otro para la izquierda, el otro para el frente, es probable que ese carro quede quieto o vuelque. Si los tres caballos van en la misma dirección, se da la sinergia. Nosotros estamos convencidos desde este lugar que es con el privado, que es el prestador real del servicio. El Estado no tiene un restaurante, no tiene un hotel, explota algunos complejos termales, es cierto, es la única prestación por ahí más clara, de la cual yo soy de opinión de que la prestación tiene que estar en manos privadas. y que el gobierno lo que tiene que hacer es promocionar, es conducir, es tender la mesa, buscar la reunión para que todos vengan, opinen y encontremos la solución a potenciar todos esos productos que tenemos. Es un poco eso. Todo lo que de mí dependa y de mi equipo dependa va a ser en trabajo conjunto con el sector privado y con todas las direcciones municipales sean del signo político que sean. Esto ya lo hemos demostrado saliendo a hacer promoción con Paraná, con Federación, que son de distintos signos políticos pero que representan un importante caudal del movimiento turístico de la provincia. Sí, bueno, a ver, el crecimiento de la provincia en términos turísticos tiene que, necesariamente, necesariamente necesita, valga la redundancia, digamos, de la armonización más allá de las ideologías partidarias y políticas, digamos. Jorge, la última pregunta también para ya cerrar y desde ya agradecer. Me olvidaba, me olvidaba de mencionar Concepción del Uruguay que también está el intendente de laurito como la defiende el pago chico. Y el señor de la provincia que, bueno, es amigo personal y, por supuesto, yo, mi ciudad siempre la, como cualquiera, la voy a querer, la voy a defender. Además, Concepción da varios argumentos, muchos, para poner la... Como para ir a visitarla también, sí. No, digo, recién hablaba o hablabas de las microregiones. A mí me queda la sensación de que Entre Ríos hasta este momento, más allá de todas las buenas intenciones que pudieron haber tenido hasta el momento los dirigentes políticos que se hicieron cargo de la cartera de turismo, digo, porque ha habido personas muy valiosas a lo largo de todo este tiempo, me queda la sensación de que hay una especie de introspección en cada una de las ciudades de la costa del Paraná y esto es una crítica de la que yo me hago cargo, no lo estoy poniendo en boca suya, digo, pero es como que se mira en el ombligo, digo, ¿cómo se genera una microregión realmente integrada con tantas vanidades, ¿no?, de algunos actores, es difícil. Teniendo las conversaciones necesarias, haciendo un cambio cultural de lo ventajoso que es el asociativismo y haciéndole ver al prestador o al dirigente o al funcionario, mejor dicho, de que el turista no tiene esa disquisición, no toma conciencia cuando cambia de departamento que si pasó de Diamante a Paraná donde está el límite o si está en Victoria, él va y busca el atractivo y si fue a un parque que está en Diamante y después tiene que ir a almorzar porque le dijeron en una buena parrilla en Victoria, va a ir sin el más mínimo inconveniente ni nada, entonces, esa situación y ese entender que cuanto más yo le ofrezco al turista, más va a estirar su estadía, entonces, si está alojado, vamos a suponer, en Crespo y el tipo se queda cinco días porque un día fue a Diamante otro día fue a Victoria y otro día vino a Paraná, salimos ganando todo, el que prestó el servicio y el que alojó. Es un poco la lógica que no es tan difícil de entender, pero bueno, es un trabajo que se logra en esto del objetivo que tenemos nosotros que es la creación del ente mixto, donde están sentados los privados, donde también está la parte pública, donde está la academia, donde están los profesionales del turismo, donde está la gente de UGRA, de FEGRA, o sea, los dos lados del mostrador y donde todos nos ponemos como objetivo que Entre Ríos es un destino y que tenemos que potenciarlo a través de la creación de microregiones. Bueno, ahí justamente hacía la diferenciación entre departamentos, algo que por ejemplo Córdoba no tiene, tiene un montón de departamentos pero no conocemos los departamentos de Córdoba, conocemos Tras la Sierra, Calamuchita, Norte, regiones, regiones, claro. Pero hay que romper también con la competencia interna que hay, te lo digo porque soy del interior, entonces los carnavales más famosos, más lindos, te dicen la gente de Guayaguay y compite con los de Guayaguaychú y Victoria no se quiere quedar atrás y compite con la capital provincial del carnaval y hay como unas pequeñas discordias que no se logran superar con el paso del tiempo. No, bueno, el fin de semana largo de carnaval, el día sábado que fue, viste que era viernes, sábado, domingo, lunes, martes, el sábado que fue por ahí el que todos hicieron llegó a haber 22 propuestas de carnaval en simultáneo. Qué bueno. Sí, y todas exitosas. Santa Elena, Sencan, Victoria, Concepción del Uruguay. Todo te dicen que es la mejor. Yo voy a Guayaguaychú, este es el mejor, bueno, es el más grande, voy a Concordia y te dicen el mejor, bueno, será tal cosa, voy a Guayaguay y es el más divertido y todos son propuestas y así lo tenemos que entender y cada uno debe poner su energía y está bien que todos lo vean como el mejor. Me parece fantástico. Competencia desde algún punto de vista. Competencia para atraer, no para dispersar. Exacto. No competencia negativa, sino competencia positiva. Bueno, y el mercado manda después, ¿cuál elige? Lo mismo pasa con los complejos termales, tenemos 16 complejos termales y lo que tenemos que saber es que ese es el producto que le cambió la realidad turística a la provincia de Entre Ríos. Van a habilitar más complejos. Nosotros solo defendíamos de las playas y las crecientes, viste que a tres, cuatro años vos tenés una creciente del río Uruguay que es el que más playas propone. Entonces, con los complejos termales, Entre Ríos salió de esa estacionalidad y zafó de, no solo de estacionalidad, sino del problema de las inundaciones. Jorge, la última... Y eso le dio a Entre Ríos mucho aire. La última, nuevamente mi parte, perdón por estirar el tiempo, pero Paraná, ¿por qué no tiene un complejo termal? Porque decían que habían presentado una propuesta, porque decían que eso la autorizaron, porque salía mucha fortuna, porque la burocracia... ¿Por qué? Porque en algún momento... Porque está María Grande acá a 60 kilómetros, qué sé yo. La aventura de hacer un complejo termal yo la conozco muy bien porque viví la experiencia y no tiene ningún resultado asegurado. Y es una inversión muy fuerte que yo hoy entiendo no es conveniente para ningún municipio. Con los millones de dólares que hay que gastar para hacer una perforación más una obra civil que ponga en competencia a un complejo termal nuevo con los que ya existen, yo la veo bastante compleja. Me parece que hay muchísimas otras cosas para hacer que pueden completar la oferta con los complejos termales que ya existen. Están bastante bien distribuidos los complejos termales. Repito, hay 16, son muchos. En el caso de Paraná, si yo no tengo mal la información, en el momento en que se estaba discutiendo esto se optó por hacer el centro de convenciones en lugar de competencia. Y bueno, y eso un poco marca la tendencia a ir por el turismo de eventos. No está mal. Y complejo termal cercano está el de María Grande, está el de La Paz, está el de, bueno, quizás no esté tan cerca, salvo así el de María Grande, pero bueno, no está dicha la última palabra. Puede aparecer algún inversor que diga quiero ser un complejo termal. Pero es siempre un riesgo, ponerse a perforar, no se sabe qué resultado puede tener la perforación. Jorge, queremos agradecer muchísimo la generosidad de habernos atendido. Lo molestamos a ser muy tarde para coordinar esta entrevista. Sé que tiene una agenda bastante apretada. ¿Terminó la reunión a tiempo? Vos sabés que tuve un corte desde que yo terminé de expresarme, se me cortó el internet y volvió. No, está bien. Digo, gracias por la generosidad de habernos atendido, que fue muy tarde que convidimos este reportaje con una agenda muy nutrida. ¿Terminó bien la reunión? Terminó bien, sí, sí, Perfecto. Le dejo un fuerte abrazo y sea hasta cualquier momento. Muchísimas gracias, un saludo para todos. Muchas gracias.